Para muchos el hecho de hacer líneas suaves y que se vean bien en flash es algo complicado. A mi también me pasa, pero encontré un pequeño truco que le da solución a este problema. El punto es hacer las líneas rápido para que se vean más naturales. Eso le da un toque a la línea bastante bonito en el dibujo. Obviamente te equivocarás muchas veces y tendrás que darle control Z hasta que salga como tú quieras. Esa es la parte complicada. Eso es todo. Así lograrás que al hacer líneas largas no se note ese temblor en tu mano que arruina la ilustración.